Estoy en un lugar más turbio, pero no les quiero mostrar nada, no les quiero adelantar nada y quiero que vean los videos de viajes. Pero solo voy a decir, bueno, igual ya ven la pared. Tengo una pregunta. Estoy muy como escuchando muchos podcasts y muchos videos de entrevistas largos, bla, bla, pero no me da estar una hora, no puedo estar una hora mirando la pantalla o limpiando. Siento que necesito hacer una actividad mientras dejo el podcast de fondo y no se me ocurre ninguna actividad. Tipo tejer, esas cosas que uno hace, onda manualidades. Ay, te amo tanto, te juro. Gracias. Me da ganas de cogerte, te juro. Sos tan tierno. Vos vas a ir al cielo. ¿Qué? El camino del indio, el animal de donada. En un suero se han montado, lo vio pasar en la vidalda. El aire del cerro, las flores del valle. Se le enredan en el alma, ya, ya y adonan. La costumbre del pueblo que no puedo parar de tener es de comer harinas, eh. Ay, por favor. Esto es chispa. Agradezco tanto ser tan visionaria porque ustedes saben cómo soy. Tipo yo tiro un bidón de nafta, prendo un encendedor, que se prenda fuego a la provincia. Me voy, subo video y cancelame, reina. Bello, se agregó una nueva función en Capital Federal el viernes 22 de octubre a las 21 horas. Apúrense porque saben que los mejores lugares se van al toque. La acabo de subir, así que nada, deslicen. Y me acaban de pasar el link recién de la función del teatro metro en La Plata, que va a ser el domingo 31 de octubre a las 19 horas. Y pueden deslizar. Antes no podía. Mucha gente me escribía, ¿por qué no puedo comprar para la plata? No funciona el link, porque no estaba el link. Recién, recién me acaban de pasar, así que deslice. Cuando los lugares le quieren dar algo de distinción, vieron que les ponen el apóstrofo S, como tipo reina. Como medio inglés, pero a la vez no es inglés, señora, porque está acá en Río Cuarto. O sea, esto menos de inglés tiene. Estoy en una habitación. No, no, yo sentadita en una silla de algarrobo, en una esquinita, una camita de una plaza, una tele colgando. Estoy a punto del corchazo, ¿eh? Hola, reina, ¿qué querés? Chicos, hubo un problema con la venta de entradas en la plata, porque se agotaron las burbujas de 2, solamente quedan burbujas de 4. Y claro, es un montón que solamente se puedan comprar burbujas de 4. Así que sacamos, pusimos solamente que sean sin numerar las entradas, cosas que puedan comprar de a 1, de a 2, de lo que quieran. Así que deslice. Si estás triste, no estés triste, no es tan complicado. La vida es simple y no da que estés enojado. Lo escucho, me dan ganas de morir de un disparo. Pero es tan lindo que prefiero... Hay dos viejos. ¿Bue? Me hacen quedar como un boludo. Esta chica está corriendo, la voy a alentar. ¿Vos podés, Negri? Chicos, si bien tan amables de decirme en el video, en los comentarios, si se les hizo muy eterno 35 minutos. A mí me encantó, pero no sé si es muy largo. Porque ustedes piden más, 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 más. Pero yo no sé si quieren más. Cuando les doy más. ¿Entienden? Como que capaz después dicen, oye, es medio en vole. No, menos minutos. Este es güey. A ver, pasa. ¡Wue! ¡Wue! ¿Me saludó o no? Te saludó, te saludó. Son dos milas y ya. Estamos con Martín intentando saludar gente. A ver, ¿cómo le va? ¡Adiós! ¡Wue! ¡Wue! ¡Adiós! ¿Te dieron adiós? ¡No, yo, güey! ¡Muy, 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 güey!